¿Cómo andas Diego? Gracias por la invitación y por todo lo que decís de la obra. Muchísimas gracias por todo y por lo de la juventud también que decís. Bueno, por la chica, a ver, yo no voy a decir que puedo ser su padre, pero un hermano grandote podríamos ser, ¿no? Sí, sos una chica joven. No tengo idea, pero bueno, buenísimo, muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, Teyubá o El Último Día. Muy interesante, muy raro, me quedé pensando en muchas cosas. La primera pregunta que se me ocurrió es por qué le pusiste Teyubá, o si querés, para ir más allá todavía, ¿por qué te la agarraste con la temática judía? Desarrolle. Fue todo sin querer, quiero decir, antes que nada, que todo se dio de una manera muy sin querer. Se ve que siempre con todas las cosas que voy haciendo, las mini obritas, obras con alumnos, alumnas y demás, siempre está como el chiste de la temática judía, como chiste, siempre hay algún chiste de... Me sale así, o sea, no lo hago a propósito. Lo llevo en la sangre. Y bueno, nada, esto surgió sin querer. Te contesto primero lo primero, lo del título. Fue muy loco porque cuando terminé de escribirla todavía no había título, no tenía título la obra. Y empecé a preguntarme de qué hablaba, viste, la obra y demás, y ahí surgió lo de la Teyubá. Yo soy muy fan del Yom Kippur, del Día del Perdón, de toda esa historia, de... Por lo menos por lo que recuerdo de la época que hice al Bad Nisbah, porque no me considero alguien demasiado religioso, pero sí que tengo como el tema de la tradición y de las costumbres. Y siempre me resonó mucho el tema del perdón, de ese día tan sagrado, y de qué se hace durante ese día. Y entonces cuando me volví a encontrar con el término Teyubá, y con lo que significa, que es como volver a repensarse, volver a los orígenes de la tradición, arrepentirse, un montón de cosas que tienen que ver también con prácticas que el ser humano hace y que hacen en esta obra, que es como repensarse a uno mismo y a una misma. Nada, terminó llamándose así. No sé si está bien puesto el... Sí, está bien puesto. Sí, está bien puesto porque además es sumamente atractivo la bajada que tiene de Teyubá, o el último día. Sí, 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 absolutamente. Digamos, si la vas a ver, te encontrás con esa, vamos si querés, historia de amor, en un punto intenso, localizado en una familia que además trabaja en un negocio, el conflicto con la novia Goy, infaltable, el esperado conflicto con la novia Goy. Y me llamó mucho la atención la construcción de este personaje, si querés, protagónico que vos introducís, que es esta chica. A mí también me gustan los gatos. Perdón. Sí, no, no ocurre. El que tiene gato sabe que esto es así, el gato participa. Puede empezar a hablar el gato en cualquier momento también. Sí, sí, es parte, mirá, esta. Claro, claro, sí, sí, sí. Es así, esto ocurre habitualmente. Ahí está, habla. Introducís un personaje que es, si querés, protagónico, que es esta chica, ¿no? Que aparece de un modo casi, te diría, disruptivo, y a partir de la cual se genera todo el círculo que va desplegando la historia, que en un punto deriva a la cuestión religiosa, en otro punto deriva a la cuestión tradicional, en otro punto deriva a ese matrimonio mayor, en otro lado deriva a esa historia de amor, ¿no? Me llama mucho la atención la enorme habilidad, en este caso dramatúrgica, para desde ese, se nos acopla algo, ¿no? Ahí está. Desde ese personaje tan raro, generar toda esa cosa centrífuga. Ahora digo, ¿de dónde sale ese personaje? ¿Por qué? Bueno, ahí te cuento. Por ejemplo, quienes me conocen saben que es un poco mi alter ego, en un punto, es una especie de Mayu, a mí me dicen Mayu, más joven, y demás. Y todo surgió en realidad por esto que sí ocurrió de verdad, que fue al principio de la pandemia, cuando nos estábamos acostumbrando a estas nuevas hábitos y formas de relacionarnos con las personas y demás. Yo salía a hacer, a mirá, a armar, viste que había gente que se ponía a hacer pan, había gente que se ponía a cocinar, bueno, yo quería armarme como el gallery wall de mi casa y soy de verdad muy mala con los colores, me cuesta mucho coordinar también y combinar los colores. Entonces, bueno, me fui a recorrer unas casas de marcos, recién abrían como los negocios no esenciales y bueno, no me tenía mucha paciencia en un par de casas de marcos y me encontré finalmente con esta mini casita donde había un chico que se llamaba Nicolás, también como el de la obra, y donde no lo conocí más allá del barrijo, ¿no? Pero me pareció muy simpática la situación medio familiar que tenían ellos, lo chiquito que era el lugar y lo pegados que estábamos y los barbijos y la pandemia y toda esta sensación física de peligro constante. Y bueno, lo volví loco básicamente, me cambiaba los cuadros, tenía una paciencia, pobre hombre. Y nada, fue una conversación muy parecida al principio de la obra a la que tuve real en esa casa de marcos. Entonces, salgo y justo yo estaba por arrancar un taller con Javier Dolte, de dramaturgia, el sábado, esto era miércoles, y me dijo, mira, tenés que escribir dos, tres hojas del principio de una obra a lo que te imagines, algo que no hayas pensado nunca antes, algo que te salga así. Y dije, bueno, debe ser un ejercicio, y dije, pongo esto que pasó recién, que es muy divertido. Y nada, lo llevé y al final terminó siendo el principio de la obra. Y justo ella hace, en la página 3, ella hace el chiste con, no, las telas son más de judíos, ¿no? Bueno, hace como un chiste así, que yo no se lo hice al chico, por supuesto, pero que me pareció divertido. Y ahí Javi agarró la temática judía que le fascina bastante y que no conoce tanto el mundo, y me pidió, me dijo, che, por acá hay algo. Y ahí también te respondo la otra pregunta, o sea, no fue adrede, o sea, fue de repente, y surgió esta idea de, viste que en ese momento todavía no se podían hacer ceremonias religiosas, porque no se podía juntar a 10 personas para hacer un templo, necesitas 10 personas. Claro, mínim. Exacto. Claro. Bueno, y entonces, ahí se me ocurrió esta idea de, ¿qué tal si se roban las cosas de un templo como para poder conservar esta tradición, pero que ellos también están como medio en duda, ¿no? Y que saben lo mismo, que sé yo, que es poco y nada. Bueno. De la religión, pero sí esta idea de la tradición y de esta sensación de responsabilidad, de continuar con ciertos mandatos y ciertas tradiciones, ¿no? Nuestras, básicamente. Claro, claro. Bueno, yo, si querés, como modelo de espectador, yo me defino habitualmente como un judío gastronómico. Ah, no. Claro, no es mucho más lo que, claro, lo que conozco. Voy por ahí, mi congregación es la de la mandíbula. Claro, claro, con eso no se jode. Y, claro, y entonces, sin embargo, entendí todo. Entendí todo. O sea, se entiende perfectamente, el mensaje llega muy claro. Ahora, me doy la sensación de que esa misma obra, es una pregunta malintencionada, es así medio envenenada, si querés. Así como está esa obra, si vos agarrás y la despandemizás, funciona igual. ¿Lo pensaste? ¿Lo pensaste? Sacarle todo el componente pandémico, sacarle los barbijos, sacarle el cuidado, no sé, me doy la sensación de que tranquilamente podría funcionar igual. No sé si lo pensaste. No lo pensé hasta recién, es verdad, sí, puede ser. Y lo mismo, o sea, porque algo parecido me han dicho a nivel judaísmo, o sea, gente que no es judía, que viene mucha gente no judía también a ver la obra, y que no se queda afuera. Mi miedo era que se quedaran afuera, algún chiste que otro, pero lo fuimos explicando un poco más cuando nos dimos cuenta de esas cuestiones. Se entiende todo. Pero después es como hay cosas medio, y esto de la tradición y el mandato, como que lo entienden de todas tradiciones, o familiares, o cuestiones, como que se sienten muy identificados, identificados de distintas fuentes, digamos. Así que también, pero lo de la pandemia no me lo había dicho nadie. Sí. Mirá qué buena interpretación. Yo tengo así la extraña virtud de, joder, veo cosas, digamos, me pareció muy interesante la idea, me parece un gran espectáculo, me parece un gran texto, me parece una historia muy atractiva, y entonces esa clase de cosas te estimulan, a mí por lo menos me pasa eso, ¿no? Y digo, bueno, fenómeno, está localizada en un momento histórico que es el momento de la pandemia. Muy bien, fenómeno. Por ahora todos sabemos lo que es la pandemia, porque está bastante cerca. Perdón, tengo una construcción al lado de mi casa y cada tanto pasa esto. Ah, yo pensé que era un acople, mirá. No, 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 pasa, o sea, pasan los mejores momentos como estos. Sí, claro, bueno, acá... Pero no han callado. Ahí está ladro a veces, también. Y digo, así como está, dentro de cinco años la pandemia y el cruce de los Andes van a ser lo mismo. Para un pibe, para alguien que hoy tiene 15, 16 años, digo, ¿qué pasa si yo la despandemizo, no? Y la siempre... Ya que te lo hago, ¿eh? Soy muy influenciable yo, así que... La función que viene es sin barricos. Claro, claro. Por ejemplo... Y bueno, lo demás, nada. Lo demás es impecable. Me quedé pensando en esa actriz que hace el personaje principal. Maga. Sí. Una genia. ¿Eso se hace? Se hace. Ella tiene... Es muy joven, es su primera obra como protagonista, de hecho. Creo que es su primera obra, no sé si es su primera... Y también está dirigiendo otra. Esa es... Es muy... Muy genia, Maga. Y la verdad que yo tenía... Ella fue compañera mía de dramaturgia. Fue que nos hicimos muy amigas y yo fue como... Che, la conocí a Lea. Lea es el protagonista, ¿no? La conoce desde la creación porque yo la escribí ahí con ella, que me dio también... Ella fue escribiendo sus obras y yo escribía mis obras. Ahí nos íbamos aconsejando y dando camino cada uno de los alumnos del taller de Dolte. Y entonces, nada, mi miedo con Maga era que Maga es todo lo... Para mí es todo lo contrario. Ahora la veo muy parecida a Lea, pero para mí siempre era todo lo contrario porque era una chica canchera, muy segura de sí misma. Una chica que la han estimulado un montón desde chica. La madre es una hermosura, los hermanos. O sea, es como viene de una familia así re... Re power, estimulante. Y es muy segura de sí misma. Que mi problema era que justamente yo quería que Lea no fuese una persona segura y sobre todo que no fuese canchera. No es canchera mal, sino como que es... Nada, no es aparata, digamos. Claro, claro, que no sea carichera. Exacto. Entonces, lo que hicimos fue durante un tiempo como que vino y me observó un par de veces, hizo como trabajo bien Stanislavski, de mirarme en mi casa cómo me desenvolvía, cómo caminaba como con saltitos. Bueno, me di cuenta de cosas mías que no me imaginaba. Y la verdad que hizo algo bastante impecable para mí porque para mí superó la idea que yo tenía del personaje. La mirada es brillante. Es brillante. La mirada, te digo, es brillante. Por eso me quedó en la cabeza la idea de preguntar. Yo le voy a preguntar si es así o si está actuando. O sea, eso se hace. Porque realmente hace una construcción de un personaje muy bueno. A mí me, o sea, yo me arregué porque debería trabajar con ella porque me caía bien, básicamente. Y sentía que conocía muy bien a Lea y la defendía mucho. Que para mí eso es importantísimo, ¿no? Que no la jugaba, no le parecía una encha pelota o, bueno, o una, nada, una pesada o lo que sea. Sino que como que la entendía bien. Pero después sí me llamó la atención cuando empezamos los ensayos y traía como unas cosas que decían, che, esto es por acá. Che, esto está bueno. Y venían amigos míos que decían, acá no hay nadie que pueda representar. O sea, estaban muy en contra de que yo no actúe, no haga la protagonista, digamos, no sea yo realmente como actriz. Yo quería dirigirla, no tenía, no me daba el espacio, digamos, como para hacerlo. Y estaban como varios amigos diciéndome, no, no, pero la única que lo puede hacer sos vos, que sé yo, y cuando la vieron a Maga fue como un, ah, bueno. Claro, claro. Y realmente supera lo que está escrito para mí. Es muy bueno, no, realmente es muy buena. Ahora, te la jugás, te la jugás entera en los diálogos con el chico este, el actor, no me acuerdo el nombre ahora de él. ¿Conás o...? El hijo. Nicolás. Con él, exacto, con Nicolás. Te la jugás en un intercambio, digamos, muy fino, muy sutil, ¿no? Porque juegan a un humor refinadísimo, tenés que estar muy atento, tenés que escucharlo, tenés que compartir el código. A mí es el humor que me gusta, entonces para mí vale doble. Yo voy por ese humor, no por el de Jorge Corona. Pero te la jugás ahí. ¿Esto fue consciente? ¿Fue a propósito? ¿Te salió? ¿Escribís así? El, el, digamos, el humor que tiene Nicolás, decís, la guionía de... Sí, claro, claro. Y además, como hablan en ese código, se están haciendo chistes. Te pongo un ejemplo. Estoy viendo, por ejemplo, la maravillosa señora Maisel. No sé si la viste. ¿No? Bueno. Cuando la veas. Bueno, cuando la veas, vas a ver, te vas a reconocer. Te vas a reconocer ahí, ¿no? Es ese diálogo irónico permanente en un tono monocorde, como si estuvieran hablando de una receta de cocina y se están matando. Y son chistes, chistes, chistes. Gran velocidad mental. Digo, ¿esto te sale así? ¿Estuvo planificado? No sé escribir otra cosa. O sea, como que siempre de chica pensaba que era más que, digamos, que escribir en drama era más difícil que escribir, más difícil, que era más importante un drama. Y siempre trataba de hacer un drama y me daba cuenta que era como medio exagerado todo lo que escribía, porque se terminaba siendo gracioso. Y, nada, hoy día me divierte mucho más. Yo soy muy Sainf. O sea, veo tipo, ese tipo de series. Estoy todo el día mirando Sainf. La vi 15 veces, más o menos, toda la serie. Me gusta mucho ese tipo de humor. Y me gusta mucho la comedia. O sea, tenía un poco de miedo con la obra, porque puede pasar por superficial, ¿viste? En un montón de cosas. Esto que es el chiste, chiste, chiste. A mí me encantan los chistes. No sé, o sea, no lo puedo evitar. Sí, claro. Después, bueno, tiene esa profundidad que vos recién decías. Qué buenísimo que la viste, porque que no pase como algo superficial y liviano. Pero también me gusta lo superficial y liviano. Y como esta cosa de poder reírnos todo el tiempo de nosotros mismos, y de la observación de la vida y todo eso. No lo hago como... No sé si investigo mucho, digamos. O sea, me sale de... Me sale, digamos. Como que me gustaría poder hacerlo mejor. Pero bueno, me sale así, medio el chiste. Está bien, sale así. Es un estilo. Es una marca de autor. No sé si vale la pena investigar en eso y convertirse en un científico. Parece que no. Es un embole, digo yo. Me siento culpable. ¿Qué le voy a hacer? No, está bien. Sos una mujer judía. Tenés que tener culpa. Si no, no tiene gracia. Pero ahora, si yo te pongo en el estante de autora de teatro judío o judaizante, ¿te quedás en el estante o te bajás? Es lo que quieras. ¿Te importa? Muy maleada de la chica. No sé. La verdad que yo no me... Siento que el judaísmo es parte de mi identidad. Soy muy crítica y hay un montón de cosas que... En un montón de aspectos que a veces no me siento tan identificada. Pero sí me siento... Y siempre me sentí judía, ¿viste? O sea, hay como ciertas cosas que reconozco. O sea, no es mi intención escribir sobre el judaísmo, pero siempre me doy cuenta que estoy... Cuando doy una clase estoy haciendo chistes sobre mi judaísmo. Ay, ay, ay. ¿Qué? Ay, ay, ay. Exacto. Les doy culpa a mis alumnos. Si no quieren venir a un ensayo, ya tipo me enfermo. O sea, esto me voy a hacer. Me sale. Me sale así. Y también con ciertas cosas de cualquier tipo de agresividad externa o que pueda surgir. También me siento identificada por más de que pueda criticar o no. Pero bueno, después es como... Es un tema muy largo para charlar. Sí, sí. Pero como... O sea, ahora hay algo como que enamoró mucho este personaje, Lea. Y hay como una intención que se me ha dicho, ¿no? De que ahora hacer, como repetir la fórmula del personaje, como lo han hecho varios cómicos a lo largo del mundo, ¿no? Y ponerlo en otras obras, en otras circunstancias, pero el mismo personaje. Eso sí. Pero lo del... Y entonces... Y el judaísmo va con ese personaje, digamos. No sé si podría ser no judía esa chica, digamos. Por el peso y por todo lo que trae. Pero sí, no sé si... Eso, que no es mi intención, digamos. Me sale... Una vez lo escuché a Burman decir algo parecido y me resonó. Como que en las películas él siempre está tratando de que no sean de judíos y a la quinta página hay un bat mitzvá, ¿viste? Como que no lo puede evitar. Claro, claro. Se te va colando. No lo podés evitar. Si te metés en una problemática humana, estás adentro. O va chiste, o va judío, o va judío con chiste. No hay solución. Exacto. Fue el andero judío. Algún judío va a entrar en algún momento. Algún momento va a aparecer. Claro, uno se te va a colar un judío en la historia. No hay solución. ¿Qué hay en la cabeza de Maya Muramchik después de Tejuvá? Mira, ahora estoy con mi mejor amigo, con Dennis Smith, escribiendo, estamos pipipipipimponeando una... Bueno, perdón. El gato es una desgracia. Yo lo amo, pero acabo de tirar la compu y el teléfono todo junto en un segundo. perdón se aburrió no quiere atención no se banca que esté haciendo otra cosa los que tenemos gatos así que está está ese proyecto está hay un proyecto de otra nueva obra escribí otras obras que son un poquito diferentes a esta también está y yo también tengo una escuela de teatro que para mí es como una de las cosas más importantes para mí y también está como hay algo de mucho crecimiento sea como que ahora una vez que terminemos con teyuga yo voy a hacer una pequeña pausa para como poder enfocar en eso en la escuela y pero bueno igual nada surgen estas cosas que todo el tiempo estoy escribiendo entonces a mí me divierte mucho creo que lo que más me divierte es dar clases y escribir todo el tiempo estoy escribiendo escenitas cosas veo algo tic 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 y ya estás escribiendo o sea me sale así que nada me gusta mucho pero también como que quiero tomar el teatro independiente bueno pues lo sabrás un montón porque ves un montón y conoces un montón de gente pero es muy desgastante también estás todo el tiempo produciendo no solamente estás dirigiendo y escribiendo sino que tenés que producir mucho y eso también como que en un momento decís bueno bueno lo hablaba con cari género del otro día lo que yo también ahora se toma una pausa y se remue el océano atlántico la género claro y remoto sí sí la adora es una es una genia la verdad y súper generosa aparte así que nada como que ella también está está agotada pero ellos vienen haciendo un año yo digo ay yo soy re quejosa nosotros venimos hace seis meses cinco meses con la hora pero bueno no sabemos todavía bien esto por cuánto tiempo continuaremos la idea es y continuar está súper bien pero bueno también está la idea del descanso de que o de que viene después y tengo esas cositas o sea no hay nada demasiado concreto pero están ahí como cuando tiras semillita bueno por ahora entonces mientras tanto estamos los viernes a las 20 20 horas a las 20 si bienes a las 8 ahí en espacio callejón en la calle humahuaca al 3700 como va el tránsito mano izquierda te suba me tengo que acordar o el último día te suba o el último día esta obra escrita y dirigida por maya murachik y que es muy recomendable vamos a ver si logramos que maya nos regala entradas de vuelta para este viernes después la llamamos a maya y la mangueamos este porque hubo ya hubo gente que fue este viernes y nos estaban comentando antes que les gustó mucho así que este anterio y lo que necesiten obviamente estamos ahí al pie del cañón bueno este te lo dije te mando un cariño muy muy grande maya gracias y nos vamos a ver seguramente de vuelta y en el teatro dale cuando quieran muchísimas gracias por todo dale que esté muy bien igualmente